Bien, nos encontramos en pleno centro de San Miguel, en la calle Belgrano y Paunero, y estamos advirtiendo como después de casi más de 220 días de cuarentena, de estar cuidándose en cada una de sus casas, vemos como la gente finalmente y los comercios van abriendo de a poquito, y allí estamos viendo como después de tanto tiempo de estar justamente allí cuidándose, hoy es lindo salir y poder disfrutar al aire libre. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de mucho tiempo saliendo un poquito, reencontrándose con esta ceremonia de salir a comer algo. Sí, la verdad que sí, después de 5 o 6 meses que no salimos en familia, salimos hoy. Bueno, esto es algo que lo soñaban, es la primera vez que lo hacen después de tanto tiempo. Sí, 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 todos juntos, sí. Todos juntos, sí. ¿Se extrañaban? Sí, la verdad que sí, por favor. Bueno, y ahora hay nuevas disposiciones, esta sería una nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Y tenemos que convivir, sí, tal cual. Hoy en día es así. ¿Qué dicen los chicos, contentos? Sí, sí, yo contento, sí. ¿Estás contento? Sí. Hacía mucho que no salías, ¿verdad? Ajá. Pero igual hay que cuidarse, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué almorzaron hoy? A ver. Y unas pizzas, papas fritas, algo tranqui. Bueno, muchas gracias, que lo disfruten. Gracias igualmente. Bueno, así vemos entonces como las familias se están reencontrando con esta ceremonia de estar justamente, bueno, tomando un poco de sol, pero también comiendo, y esto es muy importante, ¿no? Las distintas situaciones por las cuales se van llevando adelante estas ceremonias, como decimos nosotros, y es así que de esta forma estamos también testimoniando, ¿eh? ¿Cómo les va? Buen provecho. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, realmente, después de mucho tiempo de cuidarse, volver a esto, ¿los hace feliz? Sí, por suerte pudimos volver a salir a disfrutar un poco del aire, porque la verdad que ya no se podía. No se podía aguantar más tampoco, pero... Le veo cara de contentos, eso es bueno. Sí. Bueno, falta que se saquen una selfie y que compartan su alegría con la gente, ¿no? Sí, la verdad que extrañábamos mucho salir, por lo menos pasar un ratito, tomar un helado, comer algo, se extrañaba ya. Bien, bueno, felicitaciones y a seguir cuidándose, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, así vemos como la gente, ¿no? Está contenta, está feliz de volver, después de más de 228 días de estar encerrados, cuidándose, esta nueva normalidad está dando esta posibilidad, y en pleno centro de San Miguel nosotros charlamos con la gente, una nueva normalidad a la cual nos tenemos que acostumbrar. ¡Gracias!